Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a RollenL, o días cuando sea que se publique esto, si no ha fallado la grabación, y bienvenidos a este pequeño one shot de Dead of Night encuadrado en la jornada Halloween, que son unas jornadas solidarias que se realizan desde hace un par de años, en las fechas estas de Halloween y todos los santos, y que están destinadas a recaudar fondos para la ONG Ayudar Jugando, que es una ONG que creo que hace donaciones de juegos y videojuegos para niños. Yo he colaborado con ellos alguna vez, con otras asociaciones, y la verdad es que esa labor que hacen es muy chula. Y aquí hemos venido a pasarlo mal con Dead of Night, y tenemos aquí a Román, a Trayazo, a Troll y a Hiroshima. Bienvenidos. Buenas noches. Que son las últimas de esta noche. Y... ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? ¿Qué si ibas a decir algo? No, hay. Hay. Ni os ha morido. Podríais no morir. Esto es una peli de terror de bajo presupuesto, podríais sobrevivir. Y sin más dilatación, creo que vamos a ponernos manos a la obra. ¿Estáis listos? Vámonos. Nunca. Pues, vámonos. Adelante. La vida es bella. La vida te sonríe, Miki. Ha sido muchos años de duro estudio, de memorizar un montón de libros que no vas a utilizar en tu vida porque ya se encargará otro de buscarte la información. Y por fin eres abogado. Es un licenciado, además, con buena media. Podrías incluso opositar si quisieras. Pero, vá, ¿para qué vas a hacer? ¿Para qué vas a hacerlo si tus padres tienen pasta? Seguramente termines trabajando en un bufete de un amigo de tus padres. Y, bueno, como eres licenciado, pues vas a celebrarlo por todo lo alto. Y te has ido con dos de tus colegas y con tu novia. Has ido a una casa rural, al norte de España. Un pueblecito perdido de Cantabria. Perfecto. ¿Cómo es Miki? Miki es un chico joven. Ha sacado todo a la primera, obviamente, porque al fin y al cabo el dinero lo acaba pagando todo. Y había que sacárselo a la primera también. Es verdad que sus padres han estado muy encima de él para que se sacase esta carrera. Y él no ha hecho más que estudiar. Es una persona bastante dicharachera. Tiene bajito, con el pelo rubito y un poco alborotado. Y siempre va con estas camisas blancas, un poquito abiertas, con los dos primeros botones de la camisa desabrochado. Y, además, siempre va desprendiendo esa fragancia a One Million, que se echa siempre su... antes de salir a cualquier sitio, su... se la echa siempre su... uff. Uy, ya, bueno, pues... se ha ido con su... con su enamorada, con su novia, con... desde la universidad, con... con Miriam. Y... ¿Cómo se siente Miriam? ¿Está ilusionada por... por lo que acaba de conseguir su novio? ¡Wow! ¡Conseguir! Bueno, sí, ha estudiado, sí, 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 sí. No dudo que lo ha estudiado. Estoy súper contenta por él. Ah, pero lo tiene mucho más fácil que los demás. Y eso en el fondo me poroba un poco. Pero es muy mono, es muy majo, me trata bien. ¡Ay! Espero que lo nuestro salga adelante. Bueno, eso espero. Sí, parecéis la pareja ideal. ¿Cómo es... cómo es Miriam? Pues es un poco más alta que Miki, así que siempre le hace un gesto en la cabeza para revolver el pelo. Y él le llama Peque. Y con mucho, mucho cariño. Pero no soy yo siempre de llevar así camisas, así tan elegantes. Sigo llevando mis camisetas y mis vaqueros, porque bueno, al fin y al cabo, si... Si trabajo de archivera tampoco me van a ver tanto, ¿sabes? Pero bueno, le gustó, me gusta, así que supongo que mi manera de vestir y que por las mañanas vaya a hacer bici y que por las tardes me las pase leyendo, pues son aficiones que él más o menos lleva bien. No hago nada así muy loco. Oh, pero... ahora podrás llevártelo de ruta a tu de bicicleta, ¿no? O al menos intentarlo. Sonríe maliciosamente. En mi mochila me traigo unos cuantos mapas y me he emperrado en traer dos bicis. Uy, 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 uy. Pero sabes que Miki es más de rubio de luz ultravioleta. O sea, de moreno de luz ultravioleta. No es muy de ir con bici por ahí. La fe es lo mismo que se pierde. Y bueno, a Miki se ha ido con dos colegas con los que lleva compartidas muchas vivencias a lo largo de la universidad. Su mano derecha, por así decirlo, Pelayo. ¿Cómo es Pelayo? Pelayo... Miki siempre lo ha tenido cerca para evitarse los conflictos físicos. Con los demás compañeros. No es que vaya buscando Gresca, pero la gente de su posición suele no caer bien. Entonces, para evitarse esas cosas... Eso sí, Pelayo también le cunde un poco. Le está haciendo un poco duro. Le pega unos buenos golpetazos en los hombros y para que siempre esté en la defensiva. Pelayo viste de una forma bastante sport, porque es uno de las primeras líneas del equipo de rugby de la universidad. Él se está sacando la carrera, pero con una beca deportiva. Y no necesita prepararse tanto los exámenes como el resto. Eso sí, tiene un pronto muy agresivo. Y por qué... A ver, la gente así pijilla como Miki... Pues bueno, a ver, no cae mal, pero ¿por qué necesitaría un guardaespaldas? A ver si os habéis metido en algún lío alguna vez durante vuestros primeros años y os habéis ganado algún enemigo. A mí que es que llama mucho la atención con las chicas. Y ahora, gracias a Miriam, se ha centrado. Pero creaba mucha... Descontento con el grupo de dos chicos que tuvieran pareja. Que llamaba mucho la atención. Ay, esa juventud loca. Pero bueno, ya no sois así, ¿verdad? Ya habéis sentado a la cabeza, por así decirlo. Sí, él se porta muy bien con Miriam. Y Miriam... Es muy buena chica. Son todos... Sí, Miriam es súper buena chica, ¿verdad, Guillermo? Sí, bueno, Miriam es una de las mejores amigas de Guillermo, o eso dice siempre. Guillermo es una persona alta, bastante flaca, no tiene mucho músculo. Está más centrado en estudiar, de hecho, en toda su vida. Tiene un cuerpo bastante débil, aunque sea un trastro débil, y pálido. Está resumado a estudiar y como nunca entendió la fuerza, y de hecho no entiende muy bien a Perayo, ni entiende por qué Perayo puede estar cerca de... de Miki, y mucho menos de su novia, pues se dedicó a estudiar por los dos. La primera parte de los trabajos que hacía Miki, los hacía con Guillermo, para poder probar. Y realmente en vez de hacerlos juntos, solía hacerlos todos Guillermo, porque evidentemente tener un amigo con pasta, a una persona como Guillermo le venía muy bien. Que viene de un barrio pobre, y lo más característico de Guillermo, es que no es realmente agraciado físicamente. De hecho, Miriam le aconsejó empezar a usar maquillaje para hombre y suele usar maquillaje de aquella manera porque Miriam se lo aconsejó y le enseñó a hacerlo. ¿Lo saben tus amigos? Miriam, sí. Porque es la que... ¿Lo saben Perayo y Miki? No lo sé. Pero como Miriam se lo aconseja, él lo hace. Y como muchas veces Miriam le da consejos y le enseña vídeos de maquillaje, él no va a decir que no. Y aparte de eso, aparte de ser pálido, tiene un pelo largo, rizo, rubio, que él siempre dice que es pelirrojo para hacerse importante, porque los pelirrojos son difíciles de encontrar. Pero realmente es rubio, rojito. Y es muy, muy nervioso. Hay un movimiento que hay que hacer mucho y que es el de suatarse las manos. Vaya, pues es una pandilla que a priori a lo mejor no debería llevarse tan tan bien, pero eso es súper colega en todos. Y todo, no sé, vuestro líder, entre comillas, Miki, pues os lleva por, bueno, pues os invita y os medio mantiene. No sé cuánto de amistad verdadera habrá ahí, pero bueno, os va bien. Y ahí estáis en... en ribas de bosquetuerto, ¿vale? En ribas del bosque, vamos a decir, vamos, en ribas del bosque. Un pueblecito de Cantabria, de casas de piedra y con alguna iglesia antigua. Es muy pequeño, pero tenía una casa... Os llamó la atención al reservar el alojamiento. Porque estaba muy bien situado. Teníais la playa relativamente cerca, aunque vosotros ibais, bueno, pues... ¿Para qué va a ir alguien a celebrar su licenciatura? Vais a hacer cualquier cosa menos ir a la playa. Y habéis alquilado, pues, una casa entera. Una casa de dos plantas, que tiene un salón con su chimenea, varios sillones orejeros, paredes decoradas con trofeos de caza que no son vuestros ni os importa. Que dan ese aire rústico que a la gente de ciudad le gusta. Y luego, pues, cuatro. Hay cuatro habitaciones. Pero bueno, vosotros oís cuatro, pero siempre se utilizan tres, porque, claro... En un principio supongo que iría a venir alguien más, pero al final no pudo. Seguro que era un perdedor. Y estáis... Es la primera noche. Estáis reunidos en el calor del fuego del otoño. ¿Y qué estáis haciendo? Dale, dale. Dale, dale. Bueno. Yo me imagino cerca de esa chimenea en la cual estoy intentando mantener un poco viva, ya que yo lo primero que he intentado hacer al llegar ha sido encenderla, algo que no he hecho jamás. Entonces ha sido realmente pelayo a que le he dicho que me ayudase a encenderla. Y ahora estoy como echando algunos trozos de madera a esta lumbre como para que parezca un poco que también parte mía que esto esté encendido. Y estoy allí como comparando un trozo con otro diciendo sí, este... Yo creo que este funciona. Ahí lo pongo ahí encima y vemos incluso cómo se cae. No lo ahogues. No puedes... Tienes que dejar que pase el aire. Haz una... Con ese tronco. ¿Cuánto más madera? Sí, pero no la pongas tumbada ahogando el fuego. Haz un... Como si fuera una... un triángulo. Ah, sí. Ah, vale, vale. Sí, claro, claro. Sí, es verdad. Solo tengo que coger este otro y colocarlo. Y lo colocó torpemente haciendo un triángulo. ¡Tienes que las manos! Te vas a quemar. Eso duele, te lo digo. No, juego no. Peque, ten cuidado. Y Miren aparece por atrás y se sienta en el sofá a ver cómo esto... En el juego. Con un par de libros a lo mejor. Pero ahora como hay poca luz pues ya los he dejado de leer. ¿Estás seguro de lo que haces? Sí, sí. Además esto va a quedar aquí genial. Sé que no hace tanto frío como para tenerla encendida pero... Pero, joder, es que da un gusto tener el fuego. ¿Aquí es donde vamos a asar luego las chuletas que hemos traído, no? Sí, eso se encarga Guillermo, ¿no? ¡Guillermo! Guillermo, que conoce a estos y sabe que son de clase alta y no se van a dedicar a limpiar los fregados pues está limpiendo las tazas y los vasos porque sabe que si no lo hace él no lo va a poner nadie más. Y sale con un... limpiendo con un... Sí, sí, luego cocino. ¿Qué pasó? ¿Qué queréis? Nada, eh... Pero... ¿Cuánta carne hemos traído? ¿Vamos a necesitar buenas brasas? Eh... ¿Pero no queríais comida vegana? ¿Vosotros? ¿Es que? No he dicho... Mira, aquí queréis algo distinto. Yo traje tofu... Eh... Pavo... Pavo vegano y... Sujetame que lo reviento. Sujetame que lo reviento. Guillermo, no me joda. Déjate de tonto. Sujetame. Miki, por favor, sujétame. Y va como... Como lo cojo sin hacer ninguna fuerza. Digo, ya. Si te bromea, hombre. Bueno, bueno. Mira, ¿qué puedo hacer? Me haga así... Me... Me voy a poner así en el medio casualmente. Entre Pelayo y Guille. Así como por casualidad. Como por accidente. Ay... Bueno. Es tarde. Podríais intentar mirar a ver si... Algún comercio sigue abierto. Aunque... Pues da la impresión de que al ser ya de noche... Poco vais a encontrar abierto. ¿Alguno... Va a intentar salir? Realmente sí que traje carne, pero... Miriam, si quieres podemos ir a ver si hay algo abierto. Para coger algo para que puedan comer ellos. No, hombre. ¿Cómo va? Eso, con esos bracitos vuestros no podéis cargar con nada. Pero, ajo yo. Oye. Claro, tú no has visto la cesta que tengo. Mi cesta es más fuerte que tus brazos. Y sonrío de oro mal. A veces sí se relajan un poco. Pero, chiquis, lo más importante es esto. Cojo una de esas bolsas que habíamos dejado a la entrada. La pongo encima de la mesa. Hazme una tirada. Cuando vas a coger una de las bolsas que están en la entrada, veis que hay algo debajo de la puerta. Un sobre. Bastante grande. Pues voy a coger esas bolsas, como que ya las estoy cogiendo, como que de repente... Uy. Y cojo... Voy a coger el sobre. Vale. Me hace conmigo, por lo bajito, mientras le susurro en el oído. Dime que has traído algo de carne, que Pelayo te mata. Evidentemente sí. Pero también traje hamburguesas de cita para Pelayo. ¿Qué hace con el sobre? Chicos. Pone para Pelayo. Digo, perdón, para Miki. Chicos. Pues que se os ha caído, supongo, ¿no? Y me acerco con el sobre en alto y con la bolsa en la otra mano. No. Ya sabes que mi neta es mucho mejor que esto. Ya sabes que las facturas que tú te encuentras las pagas tú. No, hay... Miri. Amor, mi tarjeta de pintación es otra. Y me acerco y te hago así una cara de Antonio en el cuello. Te sonrío y digo, pues... ¿Alguno se mina el sobre? Guillermo, cuando ve que Miriam se acerca al cuello de Miki. Tranquilos, que traje carne. Solo para... Miki, tíradme a identificar. Buena tiradita de identificar, sí. Lanzar. Mientras os pregunto, ¿tendría que estar suena música? ¿Por qué yo digo que hacía un clac esto? Sí. Ahora he cambiado de canción. Un piano fondo. Pues no suena. 8 más 5, 13. Vale. Te resulta familiar la letra, pero sabes que no es de tus amigos. Como que por un momento digo... Hace un par de filigranas raras, bastante raras, cuando en la M de Miki, que te resultan muy familiares. Pero, ostras. ¿Quién hacía eso? Seguro que es del dueño de la casa, que no lo habrá dejado. Y como que... Dejo la frase que sin terminar prácticamente y me quedo y digo... Pero qué raro, esta letra me suena. Y con la mano directamente voy a rasgarlo para ver lo que hay dentro. Lo abres. Y lo que hay dentro es una noticia de periódico. Es una noticia... Ya tiene varios años. Es de... ¿Dónde estudiaste, Miki? ¿En qué ciudad? La universidad, dices. ¿En qué ciudad? La Rey Juan Carlos, en Madrid. Vale, sí. Bueno, es una noticia de un periódico de la universidad. De hecho, es una foto en la que se ve la policía, se ve un sanitario. Y hay un titular. Dice, tragedia en las novatadas de la Universidad Rey Juan Carlos. Y... Qué raro. Y me pongo a leerlo mientras veo que mis compañeros están haciendo otra cosa sin darle mucha importancia. Yo como que estoy en mitad del salón, he dejado la bolsa en el suelo sin sacar lo que había en ella y me pongo a leerlo. La noticia relata, pues, es un terrible accidente durante las novatadas del año siguiente al que tú llegaste. ¿Te acuerdas? Te lo pasaste súper bien. Te habías hecho muy buenas migas con Pelayo y os metíais mucho con Guille. Pero bueno, Guille os seguía el rollo y habíais dejado de meteros con él. Le habíais dejado allí. Pero había alguien que era vuestro blanco. ¿Te acuerdas? De... De José. Sí, claro, era... José era un... José Patas Largas. Sí. José Poblerino. Sí, era un muchacho alto. Que andaba de una forma muy extraña. Y... Y siempre hacíamos bromas de él. A él se las tomaba bien. O al menos eso es lo que cree Miki. Sí, y... Eso es lo que pensabais. Y... En tu cabeza... Dejad de pensar en ello. Porque no puedes... Esto es una broma pesada. No puede ser que... ¿Qué cojones os ha... O sea, te ha metido ahí el accidente que mató a... A José. No fue culpa vuestra, fue culpa suya. De hecho. A ver, Pelayo, no me hace gracia. ¿Por qué coño traes esto aquí? ¿Qué, yo? No, ¿qué pasa? Esto no será la mierda esa, claro. Como yo me licencio. Pues entonces venimos a la casa y me empezáis a hacer bromas como que... Raras, ¿o qué? ¿Pero qué? Me acerco. ¿Qué dices, Karin? Mira, mira, Miri. Es la noticia de José. ¿No te acuerdas? ¿José? El muchacho, el muchacho acá es Larguiruncho. El muchacho Montes, este que le llamábamos. Sí. ¿No es el chaval que se mató? Sí, que hubo un accidente y... Pero se mató. No había dejado las clases. Es que no iba con él, esto. Pero no recuerdo lo que pasó. Entonces, Guille. ¿Has sido tú entonces? Guille. Guille me está con la carne. Creo que no se entera. Yo estoy con la carne. Guille. Me acerco a donde esté Guille. Me lo imagino con un filete encima de la mesa. Terminando de salarlo, cualquier cosa. Y le pongo las noticias al lado. Están de serio y le digo, Guille, ¿qué coño te pasa? Y te acerco a la noticia. Lo siento, estaba distraído. Bueno, estaba de mi hermano. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué coño es esto? No ha sido ni Pelayo ni Miri. En el sobre que había en la puerta, esto... Sabes que no me gustan este tipo de bromas, tío. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas muy bien de José? No sé, te caía bien. No me acuerdo de José, pero... No llegó. ¿Qué le pasó? Me hace el Capelayo. Yo ya no me acuerdo. ¿La noticia venía? Sí, habla de... De que fue un desagradable accidente. Por lo visto, le dejaron... Le dejaron maniatado después de pegarle... Parece que era una especie de iniciación de la residencia. Y... Se olvidaron de que estaba allí y llegó el camión de la basura y le metió. Los gritos del chaval fueron lo que hicieron que pararan el camión, pero ya fue tarde. Bueno, chavales, dejadme un rato tranquilo. Y supongo que estamos en la cocina, ya que estaba ahí Guillermo preparando la carne. Y suelto esta noticia de periódico, se la doy a Miri, os la dejo en una encimera y me salgo para afuera. Voy a echar una foto a este pueblo. Voy a la bodega y voy sacando una botella de algo que parezca caro o una bebida fuerte. Preparando las copas con hielo. Bueno, pues si esto ha venido hasta aquí, pues brindemos por ello, joder. Y ya está, va. Vamos a darle un... Si hubiera graduado este año, pues lo celebramos por él. Total, fue un accidente. Los accidentes pasan. Todos nos han gastado en putadas el primer año. Pero tú no tuvisteis nada que ver, ¿no? Digo, cogiendo la nota y guardándomela en un bolsillo para que Miki no la vea por ahí al volver. Que voy a tener que ver si yo no salía de la pista de entrenamiento para el gimnasio, del gimnasio a los vestuarios y así me diré los tres primeros años. Y suerte que podía ver los fines de semana cuando no había partido. ¿Tú le crees, Miriam? Pues le miro y a ver, yo creo que sí, pero he visto la reacción que ha tenido Miki de ir primero a hablar con él. Entonces tengo una espinita de duda. No sé si podría averiguar si alguna vez Pelayo me ha mentido en alguna ocasión. Como cuando salvó a Miki de Rubén, cuando era Paula. Y evitó que le pegaron la torta. También intentó escurrir el bulto de lo que había ocurrido y no sé si ahí entonces le pillé la mentira. Pues vamos a ver... Voy a mirar, voy a mirar. Miradas enfrentadas se pueden hacer allí. Si es lo que estás haciendo. Sí, lo estoy mirando. Yo creo que... Si crees que... Si lo que estás es mintiendo, Pelayo, pues deberías tú tirar. Por ocultar. Te lo creas fuerte. Y tu tirada sería... De hecho, la habilidad de Miriam es pasiva. Bueno, pues ¿qué hago? Tiro por si... Tira dos de diez y la dificultad... Pero esto me convierte ya directamente en el asesino, no. Simplemente es... No, simplemente que es... Porque a lo mejor tengo algo que ver. Exactamente. Básicamente lo entiendo. Lo entiendas. Tú tiras por ocultar y la... Sería... Yo sería un once. Un once. Y a ver... ¿Dónde está? Identificar de Miriam serían diez más cuatro. O serían catorce. Catorce. No la pasaría. No la pasas. A ti te huele muy mal. Parece que... Has rehuido tu mirada... Y la has visto un poco nervioso. Como... Ha balbuceado un poquito y... Sabes que Pelayo es un tío muy seguro. Pelayo no balbucea. He terminado... Me he bebido la copa de un trago también. Conforme estaba terminando de decirte. Oye... Oye... Deja para los demás. ¿Ah, sí? Esto no deja de ser una fiesta. Cojones. ¿Qué lo habéis preparado? Ahora que no está Miki. ¿Lo habéis preparado? ¿Alguna... ¿Alguna broma o...? ¿Tú por fin vas a dar el paso, Miriam? No. Broma no. Y eso... Mira, me gustaría tener mis propios ahorros. ¿Vale? Que no salgan de aquí. En cualquier caso... Yo tengo una felicitación. Una tarjeta que le iba a dar. Tengo arriba en la maleta. No aquí abajo. ¿Qué mejor sorpresa que hacerle la cena antes de que llegue? Así se relajará un poco. Ahora me pongo. Bien. Hacéis la cena. Y churrasco. Estáis ahí comiendo. Bueno. ¿Habéis seguido hablando de...? Yo no pienso el tema de abrir la ventana de la cocina. Intenté comer un piqui antes de que Miki volviese. Pero no me va a dar tiempo, ¿verdad? No. Estáis comiendo. ¿Habéis seguido hablando del tema o lo habéis eludido? Sí. Yo he estado con Guillermo. Preparando. Ayudándole a preparar la carne y eso. Tú lo conocías más a José este, ¿no? Sí, era majo. Pero no entendí muy bien lo que le pasó. Sé que no aguantaba igual las bromas que le hacíais. Tampoco eran bromas tan pesadas. Contigo también nos faltamos un poco. A ver, que un día cogiste desde el tercer piso y le sacaste a la ventana y le cogiste por las piernas. Gritando, a ver que se cae, a ver que se cae. Pero si pesaba 40 kilos, por muy alto que fuera, lo podría coger con una mano. Bueno, pero eso suele asustar. Y no recordemos el día que cogiste, lo dejaste en pelotas y lo lanzaste al vestuario de las mujeres. La que se tuvo que liar porque... A mí, ya me hubiera gustado a mí estar en pelotas en el vestuario de mujeres. Si sos un todo, no sé por qué. Si no hubiera sido por el padre de Miki, os hubieran expulsado. Porque el rector cuando se ha entrado de todo, tuvisteis suerte de que Miriam hablas bien de vosotros. Tenemos suerte de tener a Miki. Sí. Y con esto seguís. Os ponéis a cenar, la carne, el tofu que ha traído Miriam y Guille. Y parece que el tema cambia. Habéis dejado de hablar de ello. Habéis eludido por completo el tema. He oído la razón de Miki al volver. Creo que está bien, le revuelvo el pelo. Le paso el tofu con sonrisas. Y de hecho, notaría a Miki como un poco más serio. Ha estado mientras habéis estado poniendo la mesa, él ha estado sentado en el sofá un poco con los codos apoyados sobre sus muslos, con su iPhone 13 de color rojo, tecleando cosas como si le prestan mucha atención. Incluso cada vez que se acercaba el hijo, que lo quitaba lo que estaba haciendo y me lo guardaba en el chile. Y de hecho, has sentido un poco como que si te estuvieran observando. Piensas que ya es la paranoia, quizás. O no. Hay un momento en el que te parece ver incluso una sombra por la ventana. Lo que veo, quizás. Luego hay otro momento en el que ves dentro de una habitación. También. Estarás... Eh... ¿Estarás teniendo visiones? ¿Estarás ya paranoiado? A lo mejor al principio lo achaco un poquillo a eso, pero luego sigo pensando, estos cabrones que me están intentando atender una broma y como que he suelto alguna sonrisa un poco así portada. Pero no me levanto a mirar por esa ventana, a mirar a aquella habitación que hay allá al fondo donde he visto una sombra pasar. Y eso. Os ponéis a comer, tranquilamente. Volvéis un poco a reír. O intentarlo. Se os nota un poquito más tenso. Sobre todo quizás a Miki o a Pelayo. A lo mejor a Guille. Miriam sigue contenta. Un poco mosqueada, quizás. No lo sé. Ah, pero yo, a ver, no es que venía de pasar las cosas en la mesa, pero tampoco voy a ofrecerlas, ¿sabes? Estoy un poco ahí... Eh... ¿Y estáis con las luces encendidas o estáis solamente en la luz del fuego? Yo creo que después lo que pasó con las luces encendidas. El fuego está puesto, pero... Las luces también empiezan a fallar. Mejora. No me digas que no habíais avisado que llenaran el depósito. Trabajo de luz, ¿no? Ah, esto... Esta casa aquí en medio de la naranja. Los troncos del fuego, la torrecita que había hecho Miki, se termina de derrumbar. Y os pago un susto de muerte. Y os pago un susto de muerte. ¡Hostia! Joder... Ah... ¿No? Yo... Creo que habré que mirar a ver si... Ya voy, anda. ¿Sabéis si... ¿Sabéis si hay... ¿Hay alguna garrafa para rellenar? Pues está vacío el esto. ¿Habrás pedido que nos dejen reserva de gasoil para las bombas? Sí, seguro que hay... Pero no iba confusible, estaría. ¿Cómo? ¿Perdona, Miriam? No iba confusible, es que ahí... Digo, mirando a Miki con aprensión. Hasta aquí arriba de esta casa no creo que llegue la corriente. Yo no tengo ni idea. En el cuarto de las escobas creo que hay algunas cosas, pero no he entrado. Pero... O sea, ahora... Ahora harás pelar yo lo de irte y pegar un grito, ¿no? Sí, sí. Vuelvo en un minuto. Y Gira saliendo por la puerta del pasillo ríéndome, mirándolos a ellos y poniendo cara de... de... de loco. Ay, madre mía. Oye, esa mina van a recoger la mesa, anda. Sí, vamos. Y buscamos las linternas para las bicis. Esas que llevo siempre en la frente, las que son como unos casquitos. Oh, sí, de acuerdo, vamos. Yo mientras... Me he sacado falta. Yo mientras preparo algo que me he traído una sorpresa. ¿Qué sorpresa es, Mickey? Dentro de esta bolsa que se había quedado ahí cerca de la chimenea en un rincón hay una caja en la cual hay una botella de Jack Daniels de... de estos de gran reserva de una calidad brutal que me ha costado la botella doscientos y pico pavos. ¿Cuánto tardas en beberte? ¿Resistes a beberte la primera copa antes de que lleguen tus compañeros? Sí. Entre estas cajas que te trae ya como cuatro vasos así de chupito al lado así bien puestos con la marca Jack Daniels. Lo he abierto y iba a esperarme pero antes... antes de que llegue veo otro crepitar de esta chimenea que ya empieza a pararse. Todavía le queda un rato pero como lo escucho... O quizás son las luces otra vez. O una rama golpea el cristal de... de una de las ventanas. La abro sirvo a los cuatro vasos cojo uno de ellos me lo bebo de un trago y vuelvo a servirme. Vamos con... vamos con Pelayo. ¿A dónde ibas Pelayo? Pues... Pelayo sí que... ha estado en casas rurales así en medio del bosque y sabe que todo esto funciona con un motor que suele ir con gasoil. Cuando las alquilan te la dejas llena pero por si acaso se han equivocado o tienen alguna fuga pues seguro que hay algún depósito con el que pueda... alguna garrafa donde llenarlo y todo eso así que me dirijo a la sala de contadores vamos a llamarlo así. a ver si es que está fallando la electricidad por culpa de eso. No hay ninguna garrafa de repuesto. ¿El nivel es bueno? Es normal pero debería haber... siempre suele haber una garrafa de repuesto está por un poquito menos de la mitad debería aguantar el fin de semana. pero no hay ninguna garrafa de repuesto. Entonces me quedo escuchando el ruido de la bomba si está trabajando de alguna manera muy forzada o algo me quedo ahí un poco pensando le pego una patada ¿sabes? ¿o yo? ¿pero qué cojones te pasa? ¿funciona? Como el golpecito que le pegas a la tele va... A ver la caldera es de metal lucido parece nueva está bien cuidada es extrañamente brillante y no sé parece que tiene una mancha roja pero al ir a tocarla parece pintura y justamente cuando te acercas en el reflejo ves unas gafas un rostro con gafas en el reflejo detrás mía entiendo sí sí te acuerdas inmediatamente es José no puede ser ¿qué haces? que giro y no hay nadie vuelvo a mirar el reflejo como ya vuelvo a ver que no hay nadie hay otra gota hay otra gota roja donde había una que era pintura seca ahora hay otra más oscura más brillante la la toco la cojo con la la cojo con la mano es fresca la recoges perfectamente no es pintura y ya miro hacia arriba porque entiendo que si está goteando viene de algún sitio no no sabes de dónde viene y te parece escuchar un ruido metálico detrás de ti otra vez se parece al ruido de un camión de basura me giro si no vuelvo a ver nada salgo corriendo hacia el pasillo hacia la puerta donde donde estaban pensando en que me están poniendo el sonido o con algún móvil o empiezo a tomármelo ya esto como un miquis estaba pensando como que le estaban gastando una broma a él y creo que es Miki el que me está gastando a mi labrón así que me asoma ahí hacia el pasillo ¿eh? ¿estáis ahí? escucháis escucháis a a Pelayo que de repente como como un elefante ¡pum pum pum pum! ¡oye! ¡eh! ¿qué hacéis? ¡Claro! que sobre todo Guillermo y Miri que son los que estaban más cerca posiblemente de la habitación donde se ha ido del cuarto de contadores ¿sí? sigue ahí ordenando ¿qué le pasa? ¡Hola! ¡sí! ¿qué le habéis hecha a la bebida? nada no lo bebimos cenando ese vino no tenía grumitos ¿verdad? ¿qué le va a tener? no pero Pelayo ¿qué te pasa? después es que te estás librando a fregar cacharros di la verdad pues tú estás ahí por haciendo el idiota así voy a fregar yo después de estar haciendo todo el rato la comida si lo que tengo que ir es a pegarme una ducha que huelo a a zorrupo ¿has arreglado lo de ahí fuera? si está todo bien no sé yo le he dado los golpecitos los golpecitos mágicos esto ya no vuelve a fallar y así miro la luz baja un poquito la intensidad y vuelve a subir ¿veis? como en respuesta a tu pregunta no formulada tiro un trapo encima a la mesa me quiero a Guillermo con cara de este tío es tonto y no me fío un pelo lo que ha hecho con la luz y muy gracias a la broma del ruido del camión ¿qué camión? no no se entiendo me voy a pegar una ducha vale pues vosotros termináis de recoger mientras Pelayo se va a dar una ducha y vais a al salón donde Mickey os espera con una sorpresa sí solo que soy un poco cabrón y cuando se va a dar la ducha sin querer desconecto el grifo desconecto el calentador vale vais al salón y está Mickey y está eso hay varias copas y ¿cuántas copas se ha bebido Mickey de momento Mickey se ha bebido una pero claro luego ha visto que han tardado por lo menos cinco minutos en aparecer y se ha bebido otra más pero ya está y va ahí y va ahí esta botella con la etiqueta negra y estas copas y Mickey allí de pie como esperando espera bebida cara sí luego me pego la ducha bien pues os sentáis alrededor de del del líquido dorado que os calenta los nervios yo pienso para mí y este rato de mierda o sea con lo rico que es y lo único que se le ocurre es comprar la mierda de actanios habiendo chivas joder puto rato de mierda no sepa que hay dentro de la puta carrera y pero le sonrío una sonrisa el mejor el mejor wiki que he probado en la vida wow ¿verdad que sí Guillermo? ¡Hey! ¿Recuerdas de esa ¿te acuerdas de esa mierda de chivas que trajiste tú en tu cumple? ¡Mierda de chivas! ¡Hala! ¡Toma otra copa! y te lo empiezo a llenar bien estáis ahí un ratito ¿vale? y estáis un ratito estáis ya otra vez de jijijijajas no sé cuántas se habrá bebido ya Pelayo para gorronearle a Miki Pelayo va tiene que beber mucho para también se denote algo bueno ha desaparecido en media botella así que estáis todos bastante más contentos y bastante más alegres pero Guille tú tú tienes como frío estás cerca de la chimenea pero tienes como frío te viene como una especie de corriente de aire por la espalda ¿habrá algo abierto? y Guille es imperturbable no 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 tranquilo yo me doy la vuelta y y miro y voy a cerrar las ventanas o algo en aire frío es muy húmedo huele casi a moh es que mierda es esta qué cojones hace creo que huele a moh alguien creo que alguien no se oscila mal a la casa o la casa está en mal estado porque esto no es normal y voy a ver voy a ver dónde viene el olor voy a cerrar la ventana o lo apuerto lo que sea para que no nos llegue se nota que no es que no es un tío de campo es de esos que lo deja en mitad de la selva y se muere has quedado tú un pedo y no nos lo quieres decir que va que va por cierto mire has visto la habitación has visto el cuadro ese que hay encima de la cama que va el rollo de es el cual dices el abstracto de triangulitos no, es el del pasillo no, no es que se ve como una familia un hombre y una mujer con una niña en blanco y negro madre mía yo cuando lo he visto ha sido como un mal rollo de la hostia no sé el arte no es lo mío cielo supongo que he pasado un poco de él que por cierto tanto como me has dado para beber me vas a tener que ayudar en la ducha y empecé a rimarme un poco y ves como que me recuesto un poquito en el sofá y te echo el brazo por encima de gombro y nota ese olor a colonia que probablemente desde que hemos llegado a la casa me he echado tres veces vale tú vas Guille vas al parece que viene de de una una salita que hay cerca de de la sala de estar si puede ser la fosa séptica o cualquier cosa de estas yo me acerco y si que es alguna la fosa sáptica o lo que sea voy a intentar cerrar las ventanas yo pienso que es una ventana que se queda abierta o que cuando cogió el tipo de pelayo estuvo tocando cosas y dejó abierta la puerta que no era a ver a ver la ventana está entreabierta pero abres hueles no huele no huele a mo es raro cierro a ver si a saber que fue alguna de las clícotes que hace cualquiera de estos o el capa de que Miriam encontrase algo vegetar vegetariano que se puede probar un chitán y se ha podido o algo todo parece estar bien o sea no huele te ha dejado de oler de repente ok por eso miro la nevera a ver si es que algo me ha estado o no sé qué sé y me vuelvo vale pues según estás volviendo ves una figura al lado del sofá donde están Mickey y Miriam pelayo parece no haberse dado cuenta porque estaba mirando su vaso muy concentrado una figura larga alta y no está recortada definidamente porque parece que le faltan como trozos de le faltan un trozo de hombro un trozo de brazo no sé eso es un codo que está en mala postura en mala posición si estoy llevándolo con la mano lo que sea algún vaso lo dejo caer pero qué cojones es os dais la vuelta y veis es un rostro al que le falta deformado que tiene algo incrustado en un globo ocular que está completamente explotado falta tiene el cráneo abollado y que está sonriendo una sonrisa torcida a la que le faltan parte de los dientes y es y es jose y es jose o sea si lo estamos viendo todos grito 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 hola miki no quería perderme tu fiesta cojo la copa cojo la copa que estaba mirando y se la y se la lanzo con todas mis fuerzas vale guille hazme una tirada de escapar coño porque la copa le da en la cabeza a jose y la atraviesa como si no fuera material oh mamá 15 y supongo que sumaré en mi escapar que es 4 vale 19 vale 19 pues pues te pasa rozando o sea tú haces el gesto cuando ves que pensabas que iba a fallar directamente has hecho el gesto y te pasa rozando si no te hubiera dado en la cara pues yo creo que acaba de arreglarse mi problema de estreñimiento pero tengo gritando me caigo del sofá he empezado a gatear de culo hacia atrás alejándome lo que pueda de la figura pero que cojones nos ha dado de bebés y que y que hace Mickey y veis veis a Mickey blanco como que se ha vuelto ha visto esto ha abierto muchísimo los ojos y y se ha puesto de pie y está empezando a ir hacia atrás justo donde está la chimenea de espalda como muy poco a poco que 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 oh el piquito de oro ahora puede hablar ahora no puede hablar el piquito de oro ya no puede insultar el piquito de oro se va a quedar sin boca y coge se arranca de la cabeza una una botella que tenía un trozo de una botella y te lo lanzas eeeh tirame por por escapar si escapar 12 más 5 17 wow bueno 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 intento como poner las manos muy rápido en la cara y como que agacharme tapándome la cabeza era enfrentada momentito eeeh cuando se imaginan mi grito vale porque no voy a estar todo el rato y tampoco que le asusta al vecindario pero vale vale no no pero gritos auténticos vamos a hacerlo vamos a hacerlo así voy a tirar por por este pasero el pasero puesta empiezo a ir par porque me falta el aire que es esto sayu sospecho que algo ha ocurrido doble 10 doble 10 y siendo endotado de 10 oh mamá vale tú pues te 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 has apartado pero te ha cortado en la 100 vale y empiezas a sangrar profusamente es profundo es profundo el corte hasta el hueso es real o sea ya robo totalmente empiezo a gritar y acto seguido hago la cosa más inteligente que he hecho en mi vida que es subir las escaleras al al ver que a Mickey al ver a Mickey sangrando corro hacia él y voy a cargar con él directamente en vestirlo para cargarlo sobre mi espalda y y sacarlo de esta sala cuando cuando me cuando agarras a Mickey lo nota totalmente rígido es decir le han hecho este corte y prácticamente ni se ha dado cuenta casi de la adrenalina dentro de poco le empezará a doler una barbaridad pero ahora mismo está totalmente rígido y cuando lo cogen lo notas más pesado incluso eres menos manejable ¿dónde se las haces de la casa? ¿a quién le preguntas eso? en mi bolsillo a la mesa en general en mi bolsillo vale ¿qué habéis dicho que vais a hacer? pelayo se lleva a Mickey ¿no? yo lo salgo de la casa y atranco la puerta con una bicicleta vale vamos por partes vamos por partes vamos por partes primero vamos con pelayo que se lleva a Mickey tira tira por escapar sí porque creo que es lo que lo que toca ahora yo te lo quiero vender como le he hecho un placaje de rugby ¿puedo utilizar mi placa? claro para llevármelo pero un placaje un placaje de rugby implica ir hacia abajo no hacia arriba ¿sabes? quiere decir cuando tú placas vas a tirar al suelo a alguien ¿no? sí puede ser bueno sí yo quería aprovechar la inercia para cargarlo como si fuera un saco de patatas sí cuando lo pases jugado por encima del brazo pero no entonces en esta ocasión no me lo compro no te lo compro ¿qué tengo que tirar entonces? por escapar yo creo escapar vale bueno a no ser que quieras ¿cuál es tu intención? ¿escapar o proteger a tu amigo? sería más bien protegerlo pero es lo que tú me digas porque ya vendérmelo sería claro me lo quiero llevar de ahí ya lo he dado entonces vas a escapar bueno sí sí voy a ser buena va a ser escapar venga va oh 17 más 5 23 la dificultad la dificultad era 15 de acuerdo así que guay coges a Mickey que parece incluso más pesado se le cae el vaso de whisky carísimo lo lamentas pero te vas hacia donde vas me ha gustado la idea de subir las escaleras vale y sigues a Miriam por las escaleras ¿qué hace Miriam? pues Miriam que cuando empezaba a subir la escalera empezaba a quedarme sin aire porque he estado quitando todo el rato he empezado de par estoy subiendo la escalera como no me lo creo no me lo creo desde arriba miro un segundo solo hacia atrás por ver si es real me compras que si ella iba delante mía cargue con los dos sí pues yo imagino que Miriam no es tan no es una persona corpulenta y tú eres eso primera línea de rupia así que sí conforme veo que me está retrasando el camino la cargo y la llevo también en el otro brazo y me lo suyo claro yo me dejé un segundo pensando que era ¿sabes? pienso que es esa cosa y empiezo a gritar otra vez ya medio afónica a la baby ya será por ahí pero ¿qué haces? no patale no te lo podes ser real estás haciendo polvo ¿qué coño? eso no es real no es real a la habitación o sea yo mi intención era correr a la habitación y cerrar y buscar cosas para irme pero vale no es real pues vais a hacer una habitación imagino hacia esa que te ha dicho Miki la del cuadro de la familia en blanco y negro que la hacía tanta gracia si era nuestra habitación de matrimonio si vale y vamos a dejaros y vamos a irnos con Guillermo que se ha ganado un punto de supervivencia por dejar a sus amigos tiradísimos es que mi trofe es un cabrón como se siente Guillermo abandonando a la chica que le gusta ante esa esa visión pues Guillermo ahora no tiene ni problemas pensando en tomas un fortasec y está cogiendo la otra bicicleta para huir porque a través del coche las tiene las tiene el capu de Miki así que ha coge o sea ha traicionado la puerta ha intentado abrir el coche y dice hostia puta que no están las llaves y ha cogido la bicicleta en plan hostia que me matan hostia que me matan hostia que te matan hostia que te matan y escuchas unos pasos detrás de ti te das la vuelta y tienes ahí al saltamontes que va vacilante andando con un ángulo super extraño en mitad del muslo no puede ser no puede ser y de no llegar al pueblo con la bicicleta guille panoja guille panoja mucho me querías pero poco hiciste eres igual de culpable no puede hacer nada con el capullo de Pelagio si podías si podías y te va te empieza a lanzar objetos que salen de su cuerpo que parece que tiene incrustados pero no me hizo caso si podías si podías y me dedico a lamentarme mientras que corro en una bicicleta que por supuesto me he equivocado de bicicleta y he dejado la que era de mi tamaño y he cogido la otra que es más pequeña y voy andando con las rodillas que golpean contra los contra el manillar pero la misma persona eso la da igual y sigue hacia adelante vale porque tiene miedo de que lo que ve lo que se va no sea real y tú sigues 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 pedaleas como arma que lleva el diablo casi perdes el control en varias ocasiones y sigues escuchando a a jose igual de cerca como es posible tira tira escapar por favor tira excusas escapar 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 y esta tirada es arriesgada perderás un punto de supervivencia si si hola hostia 13 ¿te ha sacado? 13 vale 13 en total 13 claro no se ha adorado por nada bien 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 a el cebo a el cebo contigo encima mientras termina mientras tiene miras detrás ves como guille tiene una mano levantada con esa sonrisa torcida que de alguna manera reluce ensangretada al trasluz de la luna te dice eres culpable pelo panoja pelo panoja diría que y te lanza contra un árbol a ti y a la bicicleta diría que me levanto como si fuese un gamo y salgo corriendo por el bosque pero no no sirve el año me hago un ovillo y me pongo a llorar mientras sigues escuchando eres eres culpable pelo panoja eres culpable me pone en posición fetal a llorar y ya de ahí lo que pase vale pues vamos con vamos con nuestro trío calavera entráis en en esa habitación donde se iban a sabían se iban a quedar miriam y y mickey y que hacéis la trancáis o la trancáis la imagino mirale a mickey esa herida parece si hombre cuando se iban a ser vamos dos cochinas corre mickey te asombran un mogollón porque además en la sien en cuanto en cuanto ha soltado a mickey ha sido como un poco paralizado y lo primero que ha hecho es muy lentamente se ha llevado la mano a la sien y conforme conforme veo que hace eso perdona lo siento conforme veo que hace eso le cruzo la cara espabila cojones estás sangrando pero que le vas a hacer sangrar más oh dios míos de verdad ven ven mira esta habitación tiene baño ven aquí échate agua ahí anda que tú cómo estás miriam yo 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 sin 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 voz sin voz y sin los putos frontales joder están aquí en la mochila vámonos tengo los frontales vámonos joder me duele mucho miriam no puede ser verdad vuelvo otra vez vuelvo otra vez a la habitación veo que está sangrando otra vez de verdad me vuelvo a asustar le vuelvo a dejar con el agua allí corriendo no 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 estudié enfermería tío yo no estudié enfermería paula sí estudiaba enfermería mierda céntrate toma paula haz algo sí sí las mochilas los frontales vámonos vámonos tengo el teléfono en el bolsillo y como que empiezo a sacarlo mientras me estoy intentando con la mano tapar esa herida que sigue sangrando que no hace nada tener la mano aquí y empiezo muy nervioso a intentar desbloquear el teléfono y no sé a quién voy a llamar empiezo a tirar todas las pocas encima de Mickey del lavabo y de cualquier parte hasta que encuentro algo parecido a una gas y se la estampo en la cabeza toma pero ponte algo ahí por favor cojo esa gasa y me la empiezo a apretar no lo estás tratando con la delicadeza que le cojo yo he vendido muy bien hay una cosa ahí abajo vámonos me ha asomado ahora la escalera mientras buscaba las cosas no parece que esté aquí bueno entonces corre joder pelayo hazme una tirada de identificar ¿yo? ¿a quién? pelayo pelayo a ver cojo a a Mickey del brazo mientras salto e intento arrastrarle con la puesta si la apuesta con otra en la mano que le quiero dar a él pero me va a coger nueve más seis quince exacto a ver quince si si te la coge ahora mismo está como en piloto automático está a la vez tapándose esa herida intentando marcar el 112 le das la mochila la coge bloquea el teléfono si querés se la pone vuelve a intentar desbloquear el teléfono te fijas en te fijas en en ese cuadro que decía pelayo ese cuadro no es un cuadro es como una foto es una pareja bastante mayor se los ve humildes labriegos y ves ves un chaval con gafitas espigado o sea que es bastante se ve pequeño porque sus padres son grandes y altos y te resulta familiar acabas de ver esa cara aunque deformada y retorcida hace poquito que haces no me joda quien ha alquilado la casa te encargaste tú no Miki no era y tendré que ver eso ahora Miki dame el teléfono por Dios me estás poniendo de los putos nervios joder le quito el teléfono de la mano intento abrirlo yo y cuando cuando lo coges ves que la pantalla de llamada está llamando a a Nicolás por ejemplo y no sé si estará sonando pero le he dado a cualquier botón aleatorio y pone Nicolás clase está llamando a alguien sin querer cuelgo bloqueo abro Miki céntrate emergencia aquí y le doy el botón ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy hay que llamar a la policía a emergencia a los bomberos a quien sea sí uno o dos al menos que lleve una ambulancia o algo o que nos saquen llamo a mi padre llamo a mi padre él sabe lo que hacer seguro no le puedes decir la verdad no 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 nos van a creer que estamos bonachos y estamos alucinando que nos hemos drogado no nos has drogado ¿verdad Miki? que no que no ya ya te cojo por los hombros te cojo la barbilla cariño 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 pego a la frente esa pupila dime que no nos has drogado que os voy a drogar solo solo he traído esa botella que nos hemos bebió todo Miriam ¿no habrá sido el cabrón de Guillermo? ¿hablando de Guillermo? ¿dónde está? hostia ¿qué ha pasado con Guillermo? ¿y Guille? ¿y Guille dónde está? no lo habéis visto no ha subido con vosotros era amigo era amigo era amigo de José ¿no? él lo ha dicho antes se llevaban bien escucháis un grito por ahí una especie que no podía por perallos o algo así a través de la ventana ¿qué hacéis? vamos vamos yo sigo esperando a que el teléfono de señal la señal y mientras intento coger a Mickey y arrastrarlo sí vamos ya empiezo a responder mejor que antes ya me empiezo a mover por mí mismo y a entrar un poco a mantener un poco la compostura sin soltarme esa gasa que ya estará empapada y totalmente roja pero mirad una cosa solo mirad la foto del cuadro ese no es el saltamontes era una niña era una niña ¿qué va a hacer? ¿qué niña? no es una niña es un niño claramente miro pero ¿qué coño? mira da igual da estoy llamando estoy llamando y no nos cogen ¿por qué no nos cogen? si estamos en medio de la montaña si no tenemos luz ¿cómo va a haber cobertura? te da igual debería de funcionar ¿para qué coño está Apple si no? bueno ya está ahora bajamos la escalera saco saco me meto la mano en el bolsillo saco unas llaves con un llavero de Audi y y nos montamos en el coche y nos vamos abrimos la puerta no abrimos la puerta porque está trancada y nos vamos con Guille al que escucháis gritar en ese momento escucháis un un ruido y escucháis a Guille gritar y Guille está o sea escucha sientes el aliento del de esa cosa que era José cerca de ti mientras sigue canturreando Guille es un supremo cobarde y al menos tiene un ataque de nervios y aunque realmente le gustaría escapar no sabe cómo si eso cuando se recompone un poco intenta seguir corriendo por el bosque o lo que sea pero disfrutando un poco porque realmente es un cobarde y ya escapar nosotros o sea cualquier cosa que sea física no se da bien así que en cuanto se recupera un poco intenta a veces el bosque se escapa vale te voy a dar una oportunidad para escapar y te voy a decir que puedes utilizar puntos de supervivencia para modificar tiradas y para añadir cosas vale eso no lo sabías que es justo que lo sepas porque estás jodido puedes repetir una única tirada entonces pero te quedas con el resultado puedes intercambiar las puntuaciones de un par de atributos hasta el final de la escena también vale vale pues cambio 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 en mi habilidad de perseguir por escapar con un punto de tal e intento hacer la tirada vale ok vamos allá mierda no tiré demasiado al dados si has tirado un 4 has tirado por ti y por todos tus compañeros por ti el primero wow vale espera de 5 y 3 7 y 6 11 6 y es escapar no vamos a ver 15 pues es bueno que gane o sea que sobreviva ya veo te has quedado sin puntos de supervivencia si hostia pucha mía tenías 3 cosas así no pero habías ganado tenía 4 perdió 1 en la siguiente tirada no creo yo creo que me voy a gastar 2 y me quedo a cada 1 la última la última tirada no la hagas vale porque no hemos ni siquiera descrito las consecuencias que es que te va te coge vale por el cuello te carga medio aficiado y se dirige hacia la casa contigo mientras tú pataleas como puedes vale y volvemos con con nuestro trío calavera escucháis pero nos han cerrado vamos ahí tiene que haber una puerta de atrás una ventana también están las ventanas por aquí mismo y habrá ventana que había abierto antes me estás intentando abrir la ventana escuchas un y a pelayo cargar contra la puerta con todo el hombro y ahora sí y puede eso es un placaje de ruby ahora sí ahora sí ahora sí has fijado la puerta que coño pues son 10 12 21 y 9 sí sí o sea sí atravieso reviento no es que se salga de las bisagras sino que la puerta de madera tenía como un cuadrado interno sí un marco interno lo atravieso pasando por encima de la bicicleta que había marcado este y quedando el hueco suficiente para para que cogieran el resto o pierdan el resto sí se cae la bicicleta la puerta se queda en una especie de rampa y pelayo se cae de bruces al suelo ¿vale? y escuchad y en esos momentos sobre todo Pelayo que es el que está más cerca escucháis los gritos de Guille y como se acerca a José con él agarrado del cuello cantando sois culpables pelo panoja pijo asqueroso y su matón y su matón intento ayudarle a levantarse sois culpables pelo panoja pijo asqueroso y su matón vamos pa' vamos pa' vamos pa' adentro vamos pa' adentro mire pa' y su padre se lo panoja pijo asqueroso y su matón y está pues eso de repente no voy a decir va volando la bicicleta que una de las bicicletas empieza a volar y os la lanza a través de la puerta que hacéis yo creo que estábamos afuera a salir no si iba a salir yo quisiera cogerte las llaves a ver claro iba a salir cogerle las llaves e irme pa'l coche yo no no sé ha sido todo un caos es que bueno que a mí no me va a mencionar por lo segundo Miriam ha dicho supervivir ya vale pero no sé si la llevabas en la mano se lo tira a Pelayo que es el que está tirado en el suelo así que que haga Pelayacus lo que quiera hacer se la llevaba a pues sería prepararse para recibir el golpe no sé como pues eso sería se activa o algo pues eso podría ser casi que proteger porque vas a sí vas a intentar evitar que le dé a los demás casi ¿no? esto va a durar 10 sí 10 más espera te cae no me percito proteger 12 12 ah esto era una tirada arriesgada vale 12 6 y 6 y 12 y 1 y 1 13 13 13 13 13 13 y 5 18 creo que te da te quitas un punto de supervivencia hecho vale entiendo que a lo mejor yo me he preparado para para encajar la bicicleta pero el cabrón no solo había lanzado la bicicleta a lo que yo he recibido la bicicleta con las dos manos algo que tú digas me ha otra bicicleta porque había una bicicleta por cada uno ahora hay tres bicicletas o sea no era una sino dos y te has clavado o sea huyes como puedes te metes como puedes en la casa escupes un diente mientras sigue canturreando si por el tejeo de de Mickey con Miriam al final hay o Mickey está haciendo el gañan con la mano con las llaves y ha podido quitársela o ah no 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 te has tirado una bicicleta te has tirado a Guille ah vale y te ha dado el pie de Guille y por eso te ha sacado un diente con el codo o la rodilla que son las partes de la rodilla sí y tú la has hecho tú la has hecho de concho al fin Guille le hace daño a Pelayo calma esto es puto calma vale pues eso y ¿qué hacéis? creo que Miriam Miriam está intentando quitarle las llaves a a Mickey sí sí yo me imagino que he intentado como ir para adentro agarrando a Miriam justamente con la mano tenía las llaves y la he intentado agarrar ella me ha agarrado la mano y como que hemos tirado un poquillo el uno de la otra dentro del coche dentro del coche ¿qué coño? tiro de él de las llaves más que de él pero con la intención de salir hacia afuera se las lleva y voy detrás de ella para tuviera ese coche parece que de repente no está me da igual voy a hacer el coche ese puto espectro para estar seguro eso eso no es no es tangible parece un puto poltergeist eso no pasaba en las películas solo no está va al coche vamos rápido y empiezo a mirar para atrás buscando a a Guille y a Pelayo para para que nos sigan también ¿qué hacen Guille y Pelayo? a grab darme un minuto tengo que coger una cosa ¿qué vas a coger? y entrar en la casa ¿qué vas a coger? ¿y qué haces? subo subo a mi cuarto donde había dejado mi maleta y todo eso porque tengo el regalo de Mickey y es algo muy claro vale ¿qué haces mientras Guille? Guille se pira con evidentemente pira con Miriam vale muy bien Pelayo ¿dónde abres la la bolsa para coger tu regalo que ¿cómo es el paquetito en el que está tu regalo? porque será un paquetito no es casi una caja de tamaño casi de una de una zapatilla está un poco mal envuelto y no lo encuentras ¿dónde está? no lo encuentras si lo había puesto en la galeta si casi solo he traído eso ¡Vulcas esto matón! ¡Dámela! ¡No! esto es mío y tu vida también y coge un cuchillo una especie que es un tenedor oxidado y te lo intenta clavar en el ojo ¿qué haces? retiro porque en el ojo no va a entrar pero voy a voy a cintarlo para esquivarlo y tratar de coger esa caja para que tíra va a escapar tenías dos de supervivencia ¿no? sí vale esta tirada también es de riesgo yo creo que me he ganado un punto subiendo vale venga tienes tres sigue siendo de riesgo puedes perder un punto igualmente jajajaja 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 8 más escapar hemos dicho que vale voy a tirar por esto señor 8 8 más 5 tengo yo 8 más 5 son 13 y yo tengo 8 más 5 son 13 vale al igualar al igualar ganas tú bueno pues apenas te te roza la oreja vale te llevas un un arañón así y parece que se cae pero de repente en lugar de chocarse contra la cama se la atraviesa la atraviesa y solamente ves los pies de de jose ves que un pie mira para lo que no es y parece que hay sangre en el suelo no deberías ver porque es un fantasma ¿no? o algo así y ha dejado caer la caja jodete no tenías que haber entrado en esa hermandad y corro a coger la caja y intentar salir corriendo de la habitación sales corriendo de la habitación y ves que están que mientras que han hecho aquí los los compas veis que que va Guillermo corriendo esperad de Miriam si puedo abro el coche dejo porque tenía en una mano las llaves y en la otra el móvil de 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 llamando lo dejo en el salpicadero me siento cierro y empiezo a arrancar el coche ¿a quién estás llamando? habíamos llamado urgencias pero no daba señal o si no hay poca cobertura parecía que había dado tono pero se había ido a señal otra vez yo me subo yo me subo en el asiento de al lado te cuidado con el coche Miriam te cuidado esperáis a Pelayo yo me estoy por el cinturón y voy arrancando yo voy yendo o sea si alguien se sube más chas genial pero vale Miriam se va Pelayo espérate tiene que entrar Pelayo tiene que venir Pelayo ya está muerto corre José sigue lo vemos ahora mismo o no no parece que no ve por el si quieres bajo la ventanilla nervioso y empiezo a gritar Pelayo Pelayo debes aparecer por la puerta mientras Miriam va a meter la directa y va a pisar el acelerador espera está ahí está ahí está ahí Miriam abre la puerta Guille si ahora la abro espera que lo estoy haciendo y mira arranca y yo le doy sin querer en vez de al botón de abrir al botón de cerrar el vale pues pues llegas abres y ves que la puerta está cerrada ¿qué haces Pelayo? ¡Abrirme! ¡Abrirme cojones! si sangra puede morir está sangrando sube sube le abro mi puerta aquí corre corre me subo me subo abrazándolo me lo imagino medio cayéndose encima de Miriam prácticamente y Miriam intentando meter la marcha le voy a dar un punto de supervivencia a Guille por ese movimiento magistral de bloquear de la puerta ¿eh? ¡Qué cabrona! es dejar es dejar un compañero tirado para salvarse él o sea no le costaba trabajo ¿pero qué coño estás haciendo tiempo para atrás? ¡Hostia! te echas a las afueras del pueblo no te vais a tardar nada más que cinco minutos solo tenéis que bajar la loma por el caminito de tierra ¿hacia dónde te estás desangrando? no te estás desangrando tienes que ir a una casa de su pueblo o algo así en este pueblo a ver el corte ha sangrado mucho porque es superficial y ha pillado vena pero no es no es mortal tiene buen color tiene buen color tiene buen color y eso veis que hay gente del pueblecito del pueblecito no debe tener más de 30 habitantes veis que eso que hay una vigilia y que hay gente que está yendo a la iglesia con el coche a toda velocidad ¿qué hacéis? casi atropelláis a alguien no, es que no o sea ya estoy empezando a ver si veo que tampoco quiero llevarme nadie por delante pero voy a la comisaría ¿dónde está la comisaría de este sitio? joder haz algo útil cojo el móvil que está en ese aplicadero se lo doy a Miki toma ¿dónde está la comisaría? empiezo a desbloquearlo poniendo Google Maps pues te voy a hacer una tirada vas a hacerme una tirada a ver cómo hago para que conduzcas está conduciendo Miriam está conduciendo Miriam por eso ¿qué puedo hacer que tiene para escapar? o sea para conducir ¿escapar? ¿escapar? para escapar venga vamos a tirar por escapar ¿qué comas? no o puede ser escapar o perseguir porque está siguiendo un camino también básicamente está escapando del amigo José a ver así que te voy a se atropella al fantasma sí te voy a lanzar son 5 y 4 9 y 9 y 7 16 hostias bueno pues de hecho yo voy balbuceando mi padre me va a matar mientras me me toco la camiseta roja se ha manchado el coche cuando vea ¿qué coño le hicisteis? Guille llorando confiesa todo ¿qué? 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 Guille llorando le confiesa todo lo que decimos al problema este incluso de la muerte me estáis diciendo que lo dejasteis atado ¿dónde lo dejasteis atado? no lo dejamos atado en ningún sitio era una broma es que él no tenía que no pintaba nada en esta manda y luego Lorenzo tenía que ir a desatarlo vamos a ver el gallo me mienta vale pero que me mientas tú Miki no sé dijimos que lo dejamos a dejar 20 minutos y que luego Lorenzo iba a ir a desatar el decano dijo que parte de la culpa suya ¿os acordáis? porque le pagó el padre de Miki bolsillo cojo el bolsillo se lo tiró a la cara y digo tío eres tan gilipollas como esos que dicen que la víctima de la violación es la culpable bájate del puto coche ahora ¿eso a quién se lo dice? a Benayo y le tiro el papel a la cara además con el papel con la noticia haciendo eso vas conduciendo en forma muy temeraria cuando he dicho que no tiene por qué estar en la hermandad he frenado seco he dicho he frenado seco perdona que no te he escuchado es que no he señalado donde estoy aquí está en la puta de la puta carretera y he frenado tal cual señorito señorita ¿qué hace? ¿va a atropellar a alguien? estúpido turista la comisaría de policía abajo un poco la ventanilla ¿para qué? ¿quiere ir a la comisaría? el gendarme de policía de guardia está en la misa nos han atacado mire mire mi amigo no sé si está el médico allí también supongo como que tu amigo no huele un poco alcohol a ver si ya me veo más de la cuenta estos jóvenes venga tira tira voy que llego tarde misa el policía está en la en la iglesia y quieren ir ¿tú sabes de quién es la casa de arriba de la colina sí ¿por qué? no sé la habían alquilado y están pasando cosas raras no sé era de sí de los gómez sí pero se mudaron de aquí cuando cuando murió su hijo ahora eso han puesto esto de las webs estas de alquiler señalato de niñatos bueno sí señalato niñatos como vosotros que lo único que hacéis es liarla yo no puedo más os dejo que llego tarde al velatorio por el chaval ¿por el chaval? el gómez el velatorio es por jose gómez sí se llamaba jose franticos sí pero sí claro es el aniversario de de su fallecimiento y en ese momento caes es verdad porque claro como has estado de vacaciones con papi con mami has estado de haciendo papeleos y cosas miki pues has terminado yendo a la casa de septiembre es que no se te oye ¿eh? ay perdón le pongo la mano en la rodilla Miriam se le empezó a agitar Miriam hay que salir de aquí corre arranca hay que salir después el hombre el hombre se va yendo hacia la iglesia ves que hay una una abuelita con con su hija del brazo también que va yendo a a la misa y ¿yo? si que querés hay policía hay que irse de aquí hay que irse de aquí ya luego veré por lo que hacemos pero ahora mismo tenemos que irnos de aquí ¿has visto lo que está pasando Miriam? ¿lo has visto? si tú lo has visto ¿verdad? y mira lo que te ha hecho por eso hay que irnos de aquí yo no creo la hora hay que salir de aquí ya luego hablamos luego hacemos lo que haga falta pero lo primero es salir de aquí yo no creía en estas mierdas pero ¿y si le pedimos perdón? estamos a la de la iglesia su noche y ya hazme una tiradita de identificar a me giro a ver si te acuerdas de cosas que te oigo en en cinco años ¿pero qué coño inteligencia? ¿la primera? pero qué inteligente inteligente es salir de aquí corriendo ¿para que nos vuelva a perseguir? ¿para que os vuelva a perseguir? Guille para salir de aquí Guille que me hagas una tiradita de identificar a ver si te a ver si te acuerdas de algo sí ah es Guille es que yo había entendido que era apenas yo el que tenía que tirar yo tenía que tirar Guille Guille es algo que estuviese en una biblioteca no da igual si es que como soy un montón de biblioteca que me vale de mucho si deja de tirar cuatro dados no es porque hace doble clic la primera pareja es la que vale nueve y dos once vale seis que tengo serían diecisiete diecisiete solo que me recuerdo de ratón de biblioteca vale te ha dicho que sí te ha dicho que sí podías sacarla si querías o sea seis cinco seis dieciséis sí puedes meterlo si quieres va pues la sacas a ver tú has visto has visto series porque es un fricazo pero también has leído así libros de de esoterismo porque a ver un tío tiene que estar informado de todo yo imagino que encima eres compañero también de facultad de Mickey o sea que eres incluso abogado así que nunca sabes lo que vas a necesitar en un caso a ti te gusta leer sobre esas mierdas esotéricas vale y tú te acuerdas de que eso de pedirle perdón a un fantasma pocas veces ha funcionado según la ficción pero hay otras cosas pero hay otras cosas que sí funcionan para empezar si está aquí el fantasma es porque está el cuerpo y habría que calmar el cuerpo con sal exactamente podéis hacer cosas con el cuerpo para calmar al espíritu yo comento eso que sí que me parece buena idea que Mickey y Pelayo vayan a la iglesia a pedirle perdón al cuerpo y mientras podemos ir Miriam y yo a quemar el cuerpo con sal mientras que ellos dos le piden perdón al cuerpo para que esté tranquilo en nuestro Daki pero tú te estás escuchando Guille te estás escuchando no nos va a atacar hazle caso que no va a atacar delante de todo el mundo que se vayan ellos solos y aparece una cabeza por detrás surfeando de la parte de atrás del coche y es y es mientras iremos a mientras iremos que juntitos estáis vamos a pasarnoslo muy bien y va a intentar agarrar a Guille y a Pelayo y voy a darle a atacar a este señor y esto es una tiradiza de riesgo nos vamos a esconder en un muro son 12 12 17 yo sigo que sigo teniendo que han enviado el escarpadero para seguir no era solamente en la escena de a la puerta 9 y 1 10 a ver 9 y 1 10 14 14 yo son 11 y 5 16 ¿cuánto habías dicho? 16 tú te escapas por los pelos pero agarra a Pelayo a Pelayo soy yo digo agarra agarra a Guille es que quiero matarte a ti ¿vale? no lo voy a contar y ves como empieza ¿te quedas con 0? no me digo 1 porque me diste un punto extra por tener la puerta a Pelayo pero esta era tirada de riesgo por eso lo digo tenía 2 para que esta tirada tenía 1 vale pues te quedas con 1 vale te agarra empieza a asfixiarte empieza te empieza a clavar ¿qué lleva ahora en la mano Guille? ¿qué te está clavando en el pecho? pues una cuchara te ha clavado una cuchara pero te la ha clavado porque te está clavando el mango de la cuchara eh mira el jodín José era listo el cabrón ya podía haberse liberado antes de irse antes de me está clavando una cuchara de madera de que fuera el cubo de la basura te clava la cuchara ¿qué hacéis? el cadáver con sol ¿qué hacéis? el resto yo la cabeza y estaba abriendo hacia la iglesia y no sé si he llegado me he estampado he frenado o qué no sé te habías quedado frenado y después ¿qué has hecho? ¿qué has dicho? había arrancado para ir detrás de la gente esta hacia la iglesia mientras usted decía que había que ir al cuerpo a pedir perdón y no sé qué yo estaba arrancando para ir a la iglesia entonces a partir de la cabeza de atrás ha sido esa época pues yo creo yo creo que vamos a hacer una tiradita de ¿de qué es esto? de perseguir porque vamos a hacer una tiradita de perseguir y es de riesgo hostias para no estar padre hombre estás conduciendo con una cabeza de un fantasma que está agarrando y estás cuchillando un amigo tuyo con una cuchara Jesús te hay que gastar aquí para no acabar puedes repetir la tirada gastando un punto de supervivencia a ver 7 y 2 9 7 y 2 9 y tu perseguir es 3 que son 12 y vamos a ver si estoy tirando yo por ella si perseguir perseguir estoy empatizando fuerte con el pobre José lo que pasa es que no se sepa que no se sepa que no se si va a ser pobre hombre pues 15 o 15 pues no te has estampado contra una farola no de la iglesia o contra contra el muro de la iglesia te has estampado bueno pues tú también tienes una bonita brecha y se te ha roto la nariz además tu brecha parece que es un poquito más gorda que la de Mickey tú si estás sangrando de verdad y no he partido una costilla de milagro porque voy sin cinturón y me he comido el volante porque en ningún momento he dicho que me pusiera el cinturón ya por eso mismo por eso mismo digo que tienes una brecha se ha hundido el parabrisas y te ha rajado en la frente que coño vámonos de aquí vámonos sal Lidia Pelayo ¿qué hacéis? ¿qué vais a hacer? cada uno por favor yo abro la puerta y me caigo me caigo de culo nada más abrí la puerta vale Pelayo ¿qué hacé? no sé como me quieres matar dímelo tú que no no ayudo a incorporarse a a a Mickey vale o sea te piras y dejas tirado a a Guillermo que sigue siendo acuchillado por esa cuchara de madera cuchara de madera no no es de metal si si me hubiera si me hubiera abierto la puerta porque recordemos que él no me abrió la puerta y entiendo que él estaba sentado detrás yo podría estar ahora ayudándole pero yo he estado todo el viaje en el asiento de adelante en los brazos de Mickey entonces ahora y las puertas están cerradas vale entonces ha surgido José en el asiento al lado de Guille y os ha intentado agarrar a los dos a uno por detrás y a otro por detrás no sabéis cómo pero se dobla de forma muy rara entonces es eso Mickey ha salido del coche yo tratando de no pisarle cojo lo cojo y lo levanto y voy dirección a la iglesia vale y Miriam también ha hecho lo mismo me giro veo la situación y mientras cojo el encendedor del coche le voy diciendo por favor por favor deja esto para esto no no déjalo que es lo que quieres defiendes al pijo tú también eres culpable y se lanza por ti tiradita de riego ya de hecho este señor tiene muy muy mal muy mala leche es un doble es un doble uno lo que has sacado como se repetía gastando point gastando point sí ahora tienes gasto gasto dos tenías dos has perdido uno porque era una tirada de riesgo ah mierda entonces gasto uno para repetir pero si repite a lo mejor no pierde no ah bueno sí vale vale sí cierto pues sí gastas y repites sí vale va a perder uno vale vale 6 y 4 10 yo no lo conozco yo pues acaso 6 y 4 10 y es una tirada de escapar 17 vale eso es mejor eso es muchísimo mejor te quedas con uno y con uno en cambio espérate espérate porque tengo o sea este bicho te ha atacado 18 más 18 más atacar no te ha atacado te ha atacado una cuchara ha sacado 24 o algo así 24 sí guau espérate te vas a comer la cuchara espérate te voy a decir donde te pone la cuchara espera espera no me gusta de abito no vaya a ser que tengamos un de gusto a ver iniciativas aquí quedarse sin punto entonces vale pues a ti te 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 has quedado sin punto de supervivencia se lanzó hacia ti te quedaba uno y te lo y al y al perderlos al fallar la tirada con la segunda con la segunda tirada la has tirado por el accidente con el coche el repetir la tirada para que no para que no y uno y uno y uno por perder pues ¿quieres decir tú cómo te cómo te mata con ese mango de cuchara endemoniado o te lo digo yo? ¿en serio? me mata vaya dios que patético yo te liara en la mano estaba tapándome veo como se me viene encima creo que le voy a dar pero no me doy cuenta de que va con la cuchara por delante y me la clava en el cuello una y otra vez una y otra vez la orgía de sangre dentro del coche hace que que Guille se empiece a embadurnarse de sangre ese chorro arterial incluso se te mete en la boca es asqueroso me he quedado sola me he quedado sola con mi tío está con José también yo estoy ahí ahogándome en mi propia sangre sabes respirando y haciendo burbujas y tú sí pero yo estoy ahogando consigues decir algo antes de de ahogarte en tu propia sangre ¿qué es? no viste nada no he sido yo porque iba a decir lo de mierda no me fumo un cigarrillo pero no ese pensamiento creo que lo tendrá mi espíritu el fumar no me iba a matar vale pues Guille te has quedado se ha quedado distraído José con eso evidentemente correr en el sentido contrario vale sales y sigues a a Miki y a Pelayo que están con más maquillaje al diablo hacia la iglesia vale yo con esos dos no voy yo voy hacia el cementerio vale pues Miki y Pelayo que hacéis vais hacia la iglesia habéis dicho ¿no? yo no quiero si me estás tirando para allá yo me estoy intentando resistir estoy viendo lo que está lo que está pasando con Miriam y por un momento quiero ir para allá para ayudarla olvida 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 Miriam ya ya está perdida mira lo que ella te iba a regalar una mierda de tarjeta yo te he traído la pelota del partido que ganamos de la final el que nos hizo campeones de liga la ha guardado para ti todo este tiempo porque ¿qué coño me importa pelayo? yo te quiero más que te quiere ella ¿qué dices? por eso te he protegido siempre vámonos vámonos pero vámonos tenemos que salir de aquí ¡Nikki! mira lo que le ha pasado a tu novia y está con un brazo de 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 la pobre Miriam haciéndote así saludándote con el brazo de Miriam y sale por la puerta abierta con ese brazo que tiene una astilla de una astilla y te lo va a intentar acabar de hecho te lo lanza y te voy a atacar ¿qué tengo que tirar yo? para intentar esquivarlo y salir corriendo en la dirección contraria que es a la iglesia os recuerdo que podéis gastar un punto de supervivencia para interrumpir la acción de otro personaje espérate ahora te digo exactamente cómo un personaje puede gastar uno de sus puntos de supervivencia para interrumpir la acción de otro personaje o para ganar la iniciativa para hacerlo antes para actuar antes eso que son un montón de cosas que se pueden hacer si se podrían hacer un montón pero bueno como era un poco testigo eso era el brazo de Miriam vale pues 9 y 4 número 13 más 5 18 si quieres escapar 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 11 más 11 más 5 16 nada vale pues te lanza y se te clava en el hombro ese hueso de Miriam ahora Miriam estará siempre contigo porque parte de ella está dentro de ti yo me he imaginado que me he dado la vuelta para salir corriendo me lo ha lanzado y me ha dado en el homóplato derecho sí te ha atravesado o sea tienes aquí la carne se ha se ha quedado ahí como constreñida y el hueso te ha salido por el otro lado del hombro ¿cuántos puntos de supervivencia te quedan? 2 2 vale y me gustaría hacer una cosa a ver si me lo compras por un punto de supervivencia a ver que he ido corriendo me he lanzado esto me he caído y justo por ahí pasaba una persona pasaba un un hombre de unos treinta y tantos con el teléfono en la mano despistado estaba hablando por teléfono y me he caído encima de él y se le ha caído el teléfono y ahora se ha caído también vale sí sin problema pero tío ¿qué haces? y cuando me levanto me ve ensangrentado y yo lo que hago es mirar su teléfono que se ha caído en el suelo como que lo empujo y me agacho por su teléfono y lo empiezo a coger nervioso lo coges sí lo coges sin problema y empiezo a marcar el 112 y me quito el punto perfecto estoy a uno estás a uno estás a uno y mientras pues vamos a volver con con Guille vamos a volver con Guille antes de que de ver que ha pasado con esa llamada el 112 ¿qué hace Guille? que se ha ido corriendo corriendo que dice pues yo voy a hacer eso gracias al cementerio el cementerio tú lo has investigado no te voy a hacer tirar tú lo has investigado o sea esto es un polucho de estos de mierda del norte la iglesia tiene el cementerio mínimo este al lado lo habéis visto cuando llegaste por la tarde pues yo me acuerdo en el cementerio rodeas la iglesia y te metes en el cementerio bien y buscas la lápida imagino que de José Francisco Gómez Riera cuando era cual me doy cuenta de que lo tengo mechero y que lo tiene Miriam y yo no y lloro haces algo más aparte de maldecir tu suerte todo el rato luego recordaré que le robé el bolso e ir a por un mechero a empezar a buscar algo para purificar los restos y las cosas ¿no? ¿podrías pedir? ¿podrías a ver te voy a dar opciones que se me ocurren puedes pedir un mechero a alguien de los que están por la iglesia o hay alguna persona por el cementerio bueno hay una persona de hecho al lado de la tumba de Miki digo de José os voy a dar una idea una idea más realmente realmente Guille piensa que el capullo de el capullo de Pelayo y Miki merecen morir así que lo va a hacer con toda pasimone porque cree que está en un lugar sagrado y tampoco le urge acabar con Miki misteriosamente un mechero pero con toda pasimone en el mundo lo que veo más complicado es desenterrar o sacar de una lápida abrir la lápida yo se lo veo un poco más necesitas sal porque evidentemente Guillermo sabe que a pesar de que Miki le prometió buscar trabajo igual que él sabe que habló con el padre y el padre le dijo que sólo podría encontrar trabajo a Miki y que se olvide ser del capullo de Guillermo y como sé que se va a olvidar de mí y no voy a conseguir trabajo pues me quedo en terreno sagrado y espero a que a mañana para que les mate a los capullos vale vale pues eso sabes que recuerdas que necesitas aparte de quemar del fuego necesitas sal para para hacer que el espíritu se calme voy poco a poco ya encontraré el fuego y sal vale no quieres tirar por por ver si algún algún parroquiano quiere pero lo hago pero eso no me tomo excesiva prisa en hacerlo lo hago con calma vale estamos ya muertos 7 y 8 con muchísima calma esto es 7 y 8 esto es 6 disuadil 4 vale 7 y 8 8 8 8 8 8 y 5 13 vale pues voy a tirar por 10 14 y te has dicho 13 no si pues ha sacado 14 es espérate es que esto es espérate voy a mirar porque es que no tiene sentido que tienes por que tienes por el por el bicho sabes no tiene mucho sentido es que es una posición ya que apareciera el bicho con mi brazo en la mano con el mechero se me ha ocurrido que a lo mejor se me ha ocurrido que que Miki tuviera el mechero incrustado era sí de hecho sí te lo compro te lo compro muchísimo y muy fuerte llevas un mechero en la espalda vale Miki llamas 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 a la llamas a al 112 112 dígame estoy estoy en Rivas del Bosque nos están atacando tiene que enviar a la policía al ejército a alguien perdone ¿dónde me ha dicho que llamas? Rivas de qué? Rivas del Bosque Rivas del Bosque ¿qué os le ocurre? por favor me están atacando ha matado a mi novia ah vale muy bien vale comunidad de Cantabria Rivas del Bosque ¿quién es? ¿quién les está atacando? necesitamos a alguien ya no lo sé alguien vale mandaré una patrulla de la guardia civil porque no vale mandaré una patrulla de la guardia civil de guardial pero el cuartelillo está en el pueblo de al lado tardará en llegar que se desprisa que se desprisa que vengas al helicóptero o algo bueno espérese si quieres seguir hablando conmigo mientras vienen en la patrulla tiro el móvil lo tiro vale Pelayo ¿qué has hecho? ¿qué estás haciendo? he corrido hacia la iglesia he entrado abriendo las puertas a lo bruto no sé me imagino que están en medio de una ceremonia un farro sí están en una misa una misa de estas conmemorativas para para los muertos y tal los fallecidos yo corro ese pasillo central revuelo recorre la sala según entras a todo correr lleno de corte sucio con sangre le pego un empujón al cura me acerco al micrófono sí fue culpa nuestra lo matamos nosotros pero no queríamos ¿qué dices? era un accidente ¿pero quién eres? eres una señora muy mayor era una manera de impresionar a Mickey yo quería impresionarlo a él pero no pintaba nada el saltamontes con nosotros ¿cómo que el saltamontes? muchacho ¿estás bien? eh nos está siguiendo el muchacho este José ¿cómo es? ¿cómo que José? no puede a ver deja de el sacerdote el sacerdote se recupera hace chico por favor le vuelvo a pegar un empujón que te dejes que te calles creo creo que te ha ganado un punto de supervivencia porque por ese hostiazo que hace que el que el cura se caiga de culo porque podrías haberle convencido haberle dicho algo no yo no el diálogo no es muy fuerte pero a ver pero ¿qué estás diciendo chico? a ver si vas a haber bebido demasiado y he bebido y la novia de mi amigo está descuartizada en su coche y el otro tiene un brazo en en su espalda y es él es el saltamonte José no sé qué ese que José José Francisco Gómez José Francisco Gómez Riera ese era mi hijo dice la señora pues lo siento dile que riñele dile que no me pego la hostia te pega una torta sonora te duele te duele mucho porque además eso tienes la cara amagullada el lado de la cara y tal a ver nosotros le gastamos una broma lo de su hijo no tiene ¿cómo que broma? no tiene gracia ¿cómo que broma? matasteis a mi niño con lo con lo listo que era él él fue para vamos a ir con Mickey anda porque si no se da la vuelta y te encuentras a José de cara esa cara torcida el ojo reventado el otro con un derrame tremendamente desagradable puedes incluso oler la basura donde terminó en cuanto me lo encuentro me caigo de culo me empiezo a gatear un poquito hacia atrás ¿te gustó? ¿disfrutaste? no Mickey no disfruté no tenía que pasar eso ¿cómo que no? te reías te reías mucho no no me gustaban las bromas las tuyas no y las de tu matón tampoco perdona Mickey perdona no sabía que iba a pasar eso no lo sabía ¿no lo sabías? te fuiste a beber tras dejarme abandonado ¿qué esperabas? ¿qué esperabas? me iba a ir a por ti Mickey te voy a ir a por ti vas a apagarlo y te quita te te arranca el brazo de 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 Miriam y te lo clava te lo va a clavar otra vez en en el cuerpo ya veremos dónde nueve y tres doce 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 cinco diecisiete ¿cuánto? diecinueve para ti me muero no te quedaban puntos ni nada a ver conmigo te quedaba uno eso evidentemente era para morir pues te lo clava en el pecho una y otra vez una y otra vez una y otra vez y esa camisa blanca que ya estaba sucia de tierra de salpicaduras de sangre empieza a quedarse roja roja mientras hace pequeños borbotones también porque te está abriendo el pecho y sigue sigue apuñalándote sigue apuñalándote y lo último que se escucha justo cuando me caigo de espaldas totalmente afuera iba a ir iba a ir a por ti iba a ir a por ti oh el pijo ha muerto el pijo ha muerto y volvemos con Pelayo o bueno vamos a ir con Guille que le han que le han dicho para qué quiere para qué quiere esa es el nombre por si acaso es para es para un para evitar que venga la santa compañía es un ritual de de estar noche yo nada tranquila me hace falta por una cosa te dejo tirar una vez más venga va una única vez más una gran tirada en la que voy a sacar un 2 5 y 1 6 6 y más 5 11 vamos a ver no te quedaban puntos de nada no yo no tengo que tirar calla yo tengo que tirar me queda uno 4 14 tú has dicho 11 vaya seguía siendo 14 la dificultad que dices la santa compañía crees en esas mierdas no pero por si acaso a donde vayas pues nada me consigo el fuego y yo eso pasimoniamente voy a ver si consigo la sal a lo largo de la iglesia suele vivir el cura si te vas a colar en su casa evidentemente si vale ya que está dando la misa pues a ver y como suele ser todos los terrenos sagrados de este super es igual pues intentaré colarlo vale pero si la puerta está abierta si no ahí que pena la puerta no tiene llave es un pueblo de 30 habitantes ya si si te pones ahí a rebuscar te pones a rebuscar vale y vamos con Pelayo porque Pelayo es mucho Pelayo Pelayo está se levanta tras tras eso último que has dicho se levanta otro señor puedes ver reflejados los ojos de de José los del José Vivo no los del José de ahora y te mira con los ojos empañados en lágrimas y te se te planta de cara fuera de aquí fuera de de esta iglesia deja de profanar el nombre de mi hijo fuera o llama a la policía llámala derecho de como se dice eso de nada te empuja vamos fuera de aquí y el resto de el corrido adiós hay gente que ve que ve como los móviles y empiezas como no quiero tener que pegarte pero si ¿a quién vas como que encima quieres ver a tu hijo sígueme si me echas de aquí seguro que vas a verlo lleva todas la noche persiguiéndome mira ya se ha acabado ya se ha acabado la persecución no lo oís se ha acabado la persecución eh vale espérate voy a hacer una cosa 6 y 2 8 ves como ves como eh el fantasma de jose se aparece detrás de su madre y es como intenta meterse dentro de ella mientras ella te grita animal asesino vete pero es como parece que la mujer está tan tan centrada que no hace caso a a su hijo está está detrás de ti vete de aquí deja de profanar la la casa del señor largo de aquí ves como pelayo digo como pelayo como jose se coge de hombros sale se desdobla de lo que es el cuerpo físico de su madre porque parece que no puede poseerla se coge de hombros y hace un gesto con la mano y un un candelabro de de la de la de la iglesia de la iglesia vale enorme te lo te lo tiran vale pues uno tres tres y cinco son cinco yo voy a repetir la tirada que tengo tres puntos y no me ha gustado nada esta esta sería tienes todavía tres puntos o es que mal si si vas a repetir la tirada si voy a repetir la tirada vale te voy a dar un candelabro chaval mira 16 nada nada si tenía si eran 8 los que he sacado yo vale pues el candelabro no hubiera hecho falta ni repetir no pero ya está vale ya está dos puntos de supervivencia aprovecho lo quito vale el candelabro te pasa volando un poco a de mano vale le pega al padre de mi de de jose que estaba a tu lado empujándote el señor se cae se pega con el banco escuchas un crujido que suena fatal la mujer empieza a chillar otras señoras que estaban al lado empiezan a chillar el hombre empieza a sangrar la gente empieza a enfadarse y a decir a a querer o sea parece que van a intentar nadie ve al al tipo no más que yo no lo parece fíjate no lo parece eh y que haces es que encima he noqueado al cura no has noqueado al padre no el padre le ha noqueado su hijo yo había bloqueado dos veces al cura me pongo detrás del cura y le digo tú eres un hombre de fe tienes que estar viendo lo que nosotros lo que yo veo y le agarro y lo intento ponerme el escudo contra él para evitar que me lance más cosas vale échalo de aquí es tu casa sagrada joder 5 y 1, 6 6, 6 y 5 son 11 de repente el cura hace a la vuelta la cabeza con el ninja del exorcista en un ángulo imposible mientras suena crack, 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 crack la fe no te va a ayudar matón y te te va a pegar con te va a hundir el tabique nasal con la cabeza del señor 8 y 1, 9 y 5 14 yo he vuelto a sacar los 8 joder esto está mal no me gusta esta aplicación y entiendo y entiendo que sería ¿sería qué? ¿proteger? no depende ¿qué quieres hacer? a ver ¿qué quiero hacer? ahora tiene el cuerpo proteger ahora tiene cuerpo entonces he visto venir el cabezazo y se lo devuelvo soy una persona atacar vale ok pues le 6 y 6 sí le das 22 ¿cómo le cómo le haces lo que vayas a hacerle al cura? pues el cura su intención era darme un cabezazo y si hubiera tenido el cuello donde lo debería de tener tendría más fuerza de la que voy a tener yo y estoy acostumbrado a a dar y recibir golpes así que pongo la parte más dura de mi cabeza que entiendo que será mi frente para para que chocar contra su contra su nariz entonces se la hundo se la hundes y vale se queda como como que muñeco vale con el cuello torcido la nariz hundida y sangrando la visión es poco poco agradable y con los ojos en blanco porque sigue poseído por por José y vamos a irnos con Guille que ha estado revolviendo la casa del cura y el cotrosa supongo espérate que coño esto tienes que tirarlo tío ahora vamos a un punto de supervencia para morirme diciendo que el cuero es hipertensión y no tienes en su casa que pena que vaya lo vas a hacer de verdad no joder ah vale sería maravilloso sería maravilloso si sería maravilloso una forma de morir de hecho me vale sería una de antelatres pues tirame identificar vale 14 más 6 20 vale si o sea no voy ni a tirar no voy ni a tirar porque si son 16 así que vale buscaos en la cocina en la cocina ves cosas tremendamente turbias ves encuentras o sea buscas en la cocina buscas en el salón pues estás súper nervioso encuentras un pequeño álbum de fotos con niños un poco raro pero haces así lo quitas lo tiras como si fuera satán el que te lo ha puesto en las manos y sigues buscando te la sal encuentras pues eso un par de paquetitos normales un salero una pregunta José cuando éramos amigos no me habrá contado que era monaguillo verdad ove iba a la iglesia mucho siempre fue un poco tímido pero nunca nunca te dijo nada vale contraste la sal que que vas a hacer pues voy a hacia donde está enterrado el hombre este que supongo que que sería una vigilia por él tendrá flores y si ya la identificaste antes lo único que lo único que tiene tiene tier o sea tiene césped y todo o sea no tienes que cavar te pones a cavar no si es suficiente sal hago un círculo alrededor de mí por si acaso y me pongo a cavar vale te voy a hacer tirar por perseguir porque vas a una habilidad que sí que tengo sí 16 16 venga a perseguir escapar sí pues serían 15 lo que tiene vale pues tú empezas a cavar a cavar a cavar al siguiente turno ya has logrado llegar al al ataud y puedes abrirlo y volvemos con con pelayo el cuello está retorcido se ha ido en otro ángulo diferente y tú te separas un poco y de repente la cabeza del cura vuelve a su a su lugar te gusta mucho pegar duro y coge el candelabro que quedaba en en donde se hace la misa que ahora no me acuerdo como se llama y te va a pegar no el mostrador donde se gracias altar lo que me ha costado se me ha olvidado la palabra pues el otro candelabro del altar y te va a pegar con un candelabro en la cabeza con él directamente lo va a intentar va a intentar 9, 1, 10 15 voy a lanzar yo mi 9 y 7 ya son 16 más lo que sume a proteger no no proteger no me acuerdo que era lo que proteger sería esquivar sería escapar sí más 5 no sí a ver si ya has dado ya le he pasado ¿vale? ya lo has pasado él trata de yo ya tengo un plan de lo que va a hacer él trata de pegarme y él está intentándolo pero yo lo tengo levantado con dos brazos por encima de la cabeza lo voy a sacar de la iglesia voy a ir hacia un contenedor y lo voy a clavar dentro de ese contenedor como ya estuvo una vez así que oh que suena y escucha detrás de ti si me suena pero y si eres tú el que acaba así ahora y te va te va a levantar vamos a ver si te levanta te va a levantar y te va a meter dentro del contenedor mientras la gente empieza a pegarte o sea tú te has ido te has pegado te han lanzado bolsazos y de todo 6,8,14 y 15,19 eso ya te estás pasando ahora es cuando sacas el doble huevo pues toma yo he sacado el 19 más lo que tengas ya está oye este es mi juego esta aplicación como consigues como consigues zafarte del poder de mover objetos de un fantasma es que soy muy es que soy a ver he sido su casi su primera víctima y no he parado de de esquivarlos así que ya ya le debo venir aparte con fuerza de voluntad básicamente consigues te agarra al contenedor no consigue levantarte y meterte además es que justo cuando he salido de la iglesia he visto a Mickey tirado en en la tirado en el suelo el charco de sangre y la rabia y mi y mi bueno eso pues la rabia me ha inundado así que me muevo ya por coraje rabia por miles de sensaciones en contra de él lo que le hice yo ya estaba olvidado y lo que nos está haciendo a nosotros es muy doloroso y mucho más y tras hacerlo te estás levando parece que no consigue elevarte y de repente la gravedad hace su efecto como si dejaras de tener ese efecto de de que te estás levantando y no ves a a a José y volvemos con con Guille abro tapa lanzo sal prendo fuego abres tapa y en ese momento escuchas eres mi amigo eres mi amigo ¿por qué no dijiste nada? y bueno le ignoro va a intentar tirarte un cacho de lápida si o sea todo depende de esto si lo conseguirá porque se ha quedado una tirada malísima no tío venga 13 más 4 de escapar 17 17 vale son 12 más 5 17 uy mira uy algo como antes de prender el fuego le pregunto acabaste con los dos aún quedan más si quieres te los traigo el matón sigue vivo pero tú también vas a morir pues le prendo fuego vale pues se prende fuego al a los huesos que empiezan a arder con una luz azul con una llama azulada y ves como esa figura fantasmagórica que era como blanquecina deformada con esa expresión cruel y sádica que es solías ver solías ver en la cara de tus amigos cuando le hacían bromas a jose como se torna en dolor y como empieza a chillar con se emite un grito que es indescriptible que te hiela la sangre y posiblemente pueble tus pesadillas a partir de ahora y empieza a arder al igual que los huesos empieza a arder y se consume en en un dolor indescriptible e invisible porque es intangible y te quedas solo en el cementerio pues hago marcha atrás y me voy a voy a ver si el coche se tampa del todo y voy a intentar irme de ahí muy bien voy a volver a volver a casa y ducharme lo que sea bienvenidos a la radio cantabria las últimas noticias son un extraño incidente en rival del bosque dice que unos chavales que estaban de fin de semana locos se volvieron majaretas y se mataron entre ellos todo dice todo indica que puede haber implicada una nueva sustancia una droga de diseño extraña en portada de las ciudades la policía está investigando por si acaso no no toméis drogas chicos y tened y salid siempre a la montaña con precaución y aquí con esta noticia tan extraña vamos a acabar nuestra partidita de The Love Knight bravo bravo que pena que no hay había un cuadrado amoroso si si total maldito a mí se me ha ocurrido una cosa para el final me imagina a Guille un año después mirándose al espejo de estas que se está maquillando y de repente aparece la Miri detrás ¿te ha ocurrido una cosa ahí? evidentemente Guille después de que muera a Miri no se lo va a maquillar que solo hacía para que hablas de algo te has quedado bastante maltrecho a lo mejor te viene bien lo de maquillarte yo me imagino a a este a un personaje joder a Pelayo ya encarcelado disturbios disturbios entre a misa confesión de hecho sí te achacan las muertes de tus compañeros y que te volviste loco con drogas lo bueno de la cárcel es que te acercan más hombres como que Mickey echaré pronto de menos a Mickey o sea dejaré de echar de menos a Mickey pronto yo me imagino a Mickey muerto que es como esta y tu padre y tu padre encima riñéndote porque le has reventado el coche lo imagino con un estropajo dándole al asiento del coche intentando sacarle la sangre un padre amoroso y comprensivo como debe ser bueno que tal que os ha parecido muy chula bien la próxima partida que haga es un resumen de como como gastar los puntos de supervivencia porque hemos ido un poquito así aprendiendo todos pero que rápido se quema si os he dado os di pocos para que para que no se si os di poquitos os di poquitos a posta además quería que fuera letal pero luego he sido blanda ha puesto aquí un jugador de rugby blanda blanda menos que el jugador de claro pues yo ahí intentando quitarle puntos de supervivencia pelayo no hay manera pelayo es indestructible no sé por qué he tenido tanta suerte si Dios de normal sabes que si si le has metido a los dos me lo has salvado sí 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 a mí la verdad me parece divertido me parece que para un one shot de dos horas está bien pero un poquito más larga sabes yo esto para poder para poder aplicar más cosas pero que puedes sí hay más cosas hay cosas para la cosa del espacio exterior el horror informe la horda de zombies o sea puedes montarte la partida que quieras hay una cosa que creo que no hemos estado utilizando que ha sido la tensión sí las descripciones son cada vez más cercanas a lo que es la realidad pero no he querido no he querido aplicarlo porque he querido hacer una partida muy sencillita eso quizás es una partida con más investigación o un monstruo que hace echa más pero echa en un slasher aparece José y José dice fiesta pero con la tensión por lo que yo he entendido es tú nos puedes modificar las tiradas y todo o sea la pasamos y tú gastas tensión y ya no la pasamos sí es una mecánica más que complica un poquito más el one shot pero bueno ya la iré mejorando poco a poco si es que hemos fallado todo no hacía falta la hubiera gastado no la hubiera gastado con pelayo para matarlo o sea y ahí a lo mejor me hubieran marcado el TPK pero muy guay ha sido una lástima que los compañeros hayan caído ahí ha sido espectacular el brazo de la cuchara de Miriam y el brazo de Miriam maravilloso pobrecita Miriam yo creo que Miki ha muerto como debería morir sí ¿qué dices? pobrecita se iba a ni sanar hombre poco le ha pasado poco le ha pasado a Miki sí, sí, sí así que a Miri ah, a Miri sí, pobre Miri o sea Miri se ha encontrado con esto he dicho hostia mi novio es un trozo de mierda sus amigos son un trozo de mierda ¿con qué gente me junto? que el cuerpo de Miki tiene tiene otras cosas que tiene desventajas es increíble pero por otro lado te hace que en dos años te mueras como mucho sí madre mía pues bueno pues este ha sido un one shot encuadrado en la Halloween en estas jornadas de rol en solidario en el cual se recaudan fondos para la asociación sin ánimo de lucro a ayudar jugando os dejaré en la descripción del vídeo de YouTube donde hacer un ingresito para entrar en el sorteo de material cedido por las asociaciones al final de estas jornadas igualmente podéis mirar a qué se dedican y los proyectos que tienen abiertos también os dejaré en la caja de descripción y coño que el terror solamente hay que vivirlo en las partidas de rol que la vida la vida real ya siempre es muy dura y dicho esto felicidades Miki hasta luego y que cumplas mucho más hasta luego ¡Gracias!